...una vivienda del polígono Virgen de África... ...ha quedado totalmente destrozada... ...tras un incendio la madrugada del pasado viernes. "...bueno, está bastante deteriorada... ...y ha afectado a parte de... ...inclusive llegando a afectar a parte de la fachada... ...en cuanto a un despertido de humo... ...y a la entrada del propio portal también... ...pero bueno, en principio solo ha quedado confinado... ...lo más importante ha quedado confinado... ...en el interior de la vivienda". Aunque no está confirmado... ...podría tratarse de un fuego provocado... ...con el fin de echar de la vivienda a la inquilina... ...la cual ya ha puesto la correspondiente denuncia... ...en dependencias policiales.